Bueno, pues estamos con Carmen Alonso. Acabas de terminar la cuarta y última jornada del Tenerife Open de España y viniendo del Green del 9 me decías, con mucha gracia y sentido de humor, todo hay que decirlo, esto es el golf y la mano de que nos parió. A ver, ¿cómo lo explica? A ver. La verdad es que... No, que lo ha dicho con mucha gracia. Sí, está claro, está claro. Considero que este deporte no es nada fácil y que en cierto modo quienes nos lo complicamos somos nosotros mismos. Pero bueno, hoy no he tenido un buen día, no le he pegado muy bien y he hecho cuatro más. Pero bueno, hemos jugado el fin de semana que la semana pasada no tenía muy claro si podía venir por la lesión de los codos y una serie de cosas más. O sea que haber jugado el fin de semana está bien. Oye, Carmen, ¿qué perspectivas tienes ahora mismo de futuro? Lo bueno de este deporte es que podéis pasar por una auténtica montaña rusa, pasan los años y tú sigues siendo una mujer muy joven. Y no sé, que querías saber un poco qué perspectivas tienes de futuro, qué planes y qué ambiciones. Hombre, la intención es volver a tener la tarjeta completa del Tour Europeo. En ello estamos. Seguramente me clasifique para la final de la escuela y quitarme la primera fase. Y eso, la verdad, es que te ayuda bastante. Y bueno, esa es la intención. Volver al Tour Europeo y intentar ser mejor jugadora cada día. Vale. Carmen, ahora mismo estamos asistiendo. A ver, siempre ha habido jóvenes jugadoras que venían de atrás. Eso siempre ha ocurrido porque es ley de vida. Pero yo creo que ahora en estos últimos años, y hoy en día estamos asistiendo, a un boom, o sea, hay cantidad de jugadoras que tienen muy claro, que asustan incluso, ¿no? Que con 18 años ya saben lo que quieren hacer, estudiar en Estados Unidos o no, pero ser profesionales de golf. ¿A ti qué comentario me harías sobre esta situación? Que para ti también es, que desde luego en tus tiempos no era así, ¿no? No, la verdad es que ahora hay más chicas, sobre todo que saben lo que quieren y que trabajan para ello. Y eso es importante. Aparte está Estados Unidos, que te ayuda a estudiar y a compaginar el golf y que todo vaya por el buen camino. Y luego hay chicas, todos lo sabemos, Azara, Carlota, Belén, todas las que están en América, que son jóvenes y es que están en las primeras posiciones del ranking mundial. Y para nosotras es una verdadera alegría, la verdad. Carmen, ¿tú crees que ellas, estas jóvenes de las que estamos hablando, tienen ahora más referencias, por ejemplo, de las que tenías tú? Ah, eso por supuesto. Y es muy importante, ¿verdad? Es muy importante. Tener algo de que decir, mira, un ejemplo cercano, ¿no? La verdad que, por ejemplo, la generación ahora que viene por detrás, que tenga Azara, Carlota, y otras que están triunfando en América, que ahora estuvieron allí en América y están triunfando en América, les ayuda bastante a saber que tienen que trabajar para llegar hasta arriba. Sí, ¿no? Y, por ejemplo, tú cuando en ningún momento te llegas a plantear, bueno, voy a dar el salto hasta los niños, aquella época que yo era como, no sé, como mucho más aventura, ¿no? Sí que me lo planteé en su día. Nosotros teníamos a Paula Martí y alguna de que otra más que está jugando en América, que la verdad que sí que quieres llegar a jugar ahí. Pero, bueno, hay que ser realistas de saber dónde está, hay que trabajar duro cada día y si se consigue, bien. Y si no, puedes seguir luchando. Exacto. ¿Y tú qué le dirías a estas jóvenes, que parecen tenerlo todo tan claro? Por otro lado, también, aquí tranquilo, ¿no? El golf es una carrera de fondo, fundamentalmente. Que trabajen, que trabajen mucho porque hay gente muy buena que trabaja lo mismo que tú o el doble y que seguramente te pase por la derecha y si te despistas, estás perdido. Trabajar, trabajar y tener un equilibrio tanto dentro como fuera del campo de golf es ayudar a bastante. Oye, Carmen, y tú, que ya te habrás psicoanalizado y analizado cientos de miles de veces, ¿qué te falta a ti? Esto es el golf y la madre que lo parió. Ahí hemos llegado. No, en serio, ¿qué te falta para ser mejor jugadora? ¿Crees que? Bueno, creo que... Porque tienes muchas cosas. Sí. Y bueno, también has visto todas las caras del golf ya, o sea que, hacen tus momentos buenos, otros no tan buenos. Sí, sí, bueno, esto ya sabe lo que es, que es una montaña rusa y yo diría que tengo que mejorar de 120 metros para abajo y patear ligeramente mejor y recuperar más. Pero, bueno, en ello estamos, estamos trabajando duro y espero que dar con la tecla y que todo salga para adelante. Pues muchísimas gracias. Gracias a ti.